El presidente estadounidense Joe Biden decidió este domingo abandonar la carrera a la reelección. Aspiraba a sus 81 años retirarse del poder a los 86. Con esa edad hubiera acabado un eventual segundo mandato, pero ha tenido que renunciar, precisamente por las críticas a su capacidad física y mental. Y es que todo iba bien hasta el pasado 27 de junio, cuando en su debate contra el exmandatario Donald Trump, sus titubeos, frases inconclusas y mirada perdida hicieron saltar las alarmas y destaparon lo que hasta entonces habían sido comentarios minoritarios, las dudas sobre su fortaleza. Un día después de su desastroso cara a cara televisado con Trump, el primero de este nuevo ciclo electoral intentó aplacar el temor que su comparecencia había provocado en sus propias filas y en la ciudadanía para el regocijo de los conservadores. Sin embargo, finalmente este 21 de julio el político demócrata cedió a la presión y anunció su retirada. Lo hizo en una carta a la ciudadanía en la que afirmó que cree que debe poner fin a su carrera a la reelección por el interés del partido y del país. Ha sido el mayor honor de mi vida ser su presidente y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Apuntó el mandatario de 81 años quien está aislado en su domicilio de Delaware recuperándose de la COVID que padece. Este convencimiento ha sido impulsado también por la primera dama, Jill Biden, pilar de su vida y de su campaña. Y según los medios del país, una de las pocas voces de su entorno capaces de hacerle tomar uno u otro rumbo. Se espera que en los próximos días Joe Biden se dirija a la nación para explicar su decisión.